El problema de las villas miserias es un problema mundial. Se debe fundamentalmente a la explosión demográfica y al vuelco de la gente hacia las grandes ciudades. En otro país naturalmente el problema existe, pero ahora se está tratando de encontrar una solución realmente radical. Venga, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.